En el día de hoy, en este viernes 27, la noticia obviamente más sobresaliente y más repetida en los diarios de circulación nacional es la resolución que emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ah, ¿el aumento? Obviamente, esa resolución tiene que ver, aumentó los honorarios de los médicos en su diferente vertiente porque los médicos tienen honorario si operan, tienen honorario si hacen una evaluación general, tienen honorario por consulta, o sea, que hay diferentes categorías de los honorarios de los médicos. Esos honorarios fueron aumentados, la cobertura también fue aumentada. Ya no joden más. También joden, ojalá jodieran, ojalá que hubieran sectores que jodieran como los médicos. Los médicos fue que enfrentaron a la ARS y llevaron al gobierno porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo preside el ministro de Trabajo y es un órgano controlado por el Estado, por el gobierno actual. Y es el gobierno que se decidió en virtud de la lucha que muchos criticaron del Colegio Médico Dominicano. Ahí están los resultados. Y la resolución... ¿Pero el resultado para quién? ¿Para quién? ¿Simplifíquelo? No, cuando hablas de cobertura, ¿para quién es la cobertura? La cobertura es para los médicos. ¿Y el aumento del 50% de entrenamiento? Sí, sí. ¿Y el 20% de procedimiento? Sí, claro. Claro que para los médicos, que eran mal pagos por la ARS. Pero eso... Con eso yo te acuerdo, ustedes eran mal pagos. Eso dinero, eso dinero... ¿Pero a cuesta de qué? No. A cuesta de gente que ahora mismo me llama... Anoche recibió una llamada. Y seguro MAFRE está funcionando. ¿Y por qué? Dicen, yo tengo dos meses que no he podido ir al médico. A cuesta de eso, de que un pueblo sufra. Sí, sí, sí. Ah, es bueno. Sí, sí. Ahí sí es bueno, ¿no es verdad, la democracia? Sí, sí, sí. Sí, ahí sí. Sí, sí. Ahí sí es bueno yo poner desfiles, ¿no es verdad? ¿Quién tenía ese pueblo sufriendo? Ese Consejo Nacional de la Seguridad Social. Con la mano atada. Porque si el presidente no dice de él... Y usted me va a decir a mí que eso, eso fue... Y que... Ah, que fue el Consejo. No, ma... Que eso fue el presidente de él, no es lo que yo estoy pidiendo. Aquí no se mueve nada sin la autorización del presidente. Porque esto es un país presencialista. Déjese de eso. Ya no aguantaba más. Luis sabe que eso es una bomba de tiempo. Y que eso iba a seguir, iba a seguir, iba a seguir. Señora, hay gente que tiene tres meses, que no va al médico esperando. Pues la función... Yo tengo cosas esperando de neumólogos que pagué tres mil y cuatro mil pesos de diferencia. Que no encuentro qué hacer con ellos porque no me lo van a devolver. Entonces, ¿y este pueblo sufriendo? Había que buscarle una solución. Bien, pues mi presidente, que le buscó una solución a eso. Ese Consejo no tiene potestad para eso, Marco. Déjese de eso. Siga, siga. No, no. Siga usted. Ah, pues lo estoy diciendo. ¿Algo más? Siga usted. No, no. Siga usted. Sí. Yo no soy periodista. Exacto. Yo soy un comunicador. Dos mil setecientos millones de pesos. Pero yo he aprendido con los periodistas que he trabajado. Sí. Primero hay que edificar los televidentes de los acontecimientos de la noticia. Y después se opina. Sí. Para que la gente sepa de qué uno está opinando. Exacto. Eso es lo que yo creo. No. Ah, porque no tiene que ser obligado todo lo que usted diga que sea. No, 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 no. Que no, no, no. Yo no estoy diciendo. Lo que pasa es que usted tiene su posición en base a los médicos que yo. No, no, no. Cuando yo tenía que defenderlo, lo defiendo. No, no, no. Y cuando tengo que darle su cosa, le doy su cosa. Yo no estoy diciendo que lo que yo diga es verdad de Dios. Yo estoy diciendo que para usted emitir una opinión personal, usted tiene que edificar a los televidentes. Exacto. Usted tiene que explicarle a los televidentes. Porque a esta hora, la mayoría de los que nos están viendo nosotros, necesariamente no saben la primera noticia. Sí. No saben lo que está en los periódicos. Tal vez sí. Entonces, si tú dices, si yo digo. Pero no todos. O si en medio dice que hoy hubo una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, hay que explicarle a la gente qué consiste eso. Y entonces después opinarle. Para que la gente sepa de qué noticia se está opinando. Eso es lo que yo digo, que no soy periodista. Yo no soy periodista. Yo soy enganchado a la comunicación. Ah, qué bueno. Pero a la gente hay que edificarla de la noticia primero y luego se emite la opinión que usted quiera. La particularidad que usted quiera. ¿Concluye? Pero hay que edificar. No, a mí no me mande a concluir. Ah, pero usted concluye. A mí no me mande usted a concluir. ¿Concluye? Que yo concluyo cuando yo quiera. Ah, porque bueno. Yo concluyo cuando yo tenga la argumentación para concluir. Pero a mí no me mande a concluir. No, es si usted quiere. No, que usted no está dando clases en la universidad. No, no, eso es verdad. Para usted decirle. Ah, exponga, cállese. No, y usted no me va a llevar a mí el terreno que usted quiere llevar. No, no. Haceme de entender lo que no es así. No, no. Si usted está equivocado. No, no. Yo estoy explicando en qué consiste la principal noticia de hoy. para que los televidentes estén edificados. Que usted cree que esa es la primera noticia. No, yo creo no. ¿Qué es para usted? Vea cuánto está repetido. Si no está en la primera plana de todo. Y lo del desfile no está repetido en todo. No. No, no, no. Y lo de la banda de Haití no está en todo. No, no, repítalo. Vea, la banda de Haití no está en el Caribe. Ah, sí. Revíselo. No, pues yo lo voy a revisar. Revíselo. Por eso lo sabe. La noticia más importante del día de hoy, dada por los periódicos en primera plana, es la resolución del Consejo de la Seguridad Social. Y la que más le interesa a la gente también es esa. ¿Qué más le interesa a la gente? La que más le interesa a la gente. Porque la más importante no es la que está en los titulares más gruesos ni más grandes. Es la que puede ser de más interés para la gente. Y el desfile, la honra. ¿La de beneficio particular? La de los televidentes a los que nosotros no debemos. Eso, el desfile de Duarte en San Francisco, no es más importante para la gente que el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mírelo ahí, en el Caribe, como dicen. Abajo está lo de los médicos chiquiticos. Abajo en el Caribe. Pero está repetido en todos los periódicos. Pero está, no es que esté de un letrerazo. Desalojarán consulado en República Dominicana de Madrid. Es que está en todos los periódicos, está hoy. La resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y lo que más le interesa a la gente hoy es esa noticia. Porque tiene que ver con su salud. ¿Estamos listos o no? Ah, bueno. Esperemos. Qué bueno. Vamos a ver. Diario libre, igualito. Mantendrán controles. La que usted dice y la sentencia. Yo no tengo que verlo ahí, porque cuando yo vengo a esta mesa estoy edificado. Ella. Ni yo tampoco. Yo tengo que buscar el periódico aquí. Exactamente. Que cuando yo vengo aquí ya yo sé lo que hay. Dice, la iniciativa tendrá efecto desde febrero de este año. Inicia. Esciende a mil pesos, a mil millones de pesos al año. Incluyendo la administración de riesgo de salud. Buena noticia para el pueblo dominicano. ¿Y quién está discutiendo eso? Eso es buena noticia para el pueblo dominicano.